Chicos, soy Hueco del Futuro, como ven tengo la ropa puesta. Este inciso es para avisarles que en este preciso momento seguramente estén directo en Trovo. Voy a estar subiendo cuentas en lo que vendría a ser Anime Fighters, así que nada, esténse por ahí y veremos el progreso del suscriptor que le tocó. Nos vemos, que se divierten en el video. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acá les traigo un nuevo video y que voy a estar básicamente jugando este nuevo juego, que se llama Project Hero. Y bueno, vamos a probarlo y a ver cómo está el juego. Esta es la musiquita que trae el juego. Y a pene a iniciar, el menú está bastante lindo. Bueno, nosotros vamos a ir así. Si tienen alguna duda sobre cómo cambiar el color de la ropa, tienen que darle click acá en donde dice Pants 2, por ejemplo. Y acá le pueden cambiar, por ejemplo, yo lo quiero blanco, lo pongo ahí. Y si lo quiero negro, lo bajo por acá y le pongo negro. Bueno, Finish. Vamos con una habilidad que es el 1. Es la posición de pelea. Ahí podemos pelear. Ah, mira, con la F me bloqueo. Vamos a correr. Y no sé qué hay que hacer. Mira, acá hay un sujeto que va en la paz. Todo bien. No me va a matar, ¿no? Eh, lo puedo matar. Uno tiene la habilidad de todo, bro, que me metí con el peor. ¿Por qué no me golpea? Lo maté. Y ahí lo rematé. Ok, yo soy neutral. Están los villanos y están los héroes. Uy, apareció un villano. No me lo contes. Mirá, ahí es Nomu. Ahí está Nomu. No lo voy a pelear porque me va a matar. ¿Qué es esto? Ah, no. Esta es la misión de un villano. Yo no la quiero. Yo quiero la misión de un héroe. Por cierto, yo había visto los códigos. Los voy a poner. Ok. Acá vemos nuestras cosas. Podemos poner tres puntos. Vamos a ponerlo ahora mismo en fuerza, supongo. Vamos a ir a esa carita de ahí porque dice Quirk Love. Y supongo que ahí me darán un poder. ¿Otra vez salió un villano? Nosotros vamos por nuestro poder. A ver qué poder nos dice que tenemos el señor. Ok, acá estamos. Hola. Sí, quiero saber mi poder. Ok. Acá podemos ver nuestro poder. Tengo 66 spins. Yo por ahora no tengo ningún poder, pero lo veremos ahora. La posibilidad de que me toque un vegetario es de 1%. Y un épico es un 6. Así que si me toco un épico me podría replantear carmelo. Quiero ver cuánto costarían Robux los spins que tengo. O sea, ahora mismo tengo 1200 Robux. Hay que aprovecharlos bien estos spins. Spin. Ok, nos tocó Lich. ¿Cuál es? No lo puedo identificar. Bueno, voy a girar hasta que me toque uno bueno. Tengo 65. A ver con cuántos me quedo. Me tocó Quirles de vuelta, pero Quirles es un common. ¿Será que como en el otro juego se usará para conseguir el one for all? Ah, me tocó uno raro. Debería quedármelo, pero me lo voy a jugar en que me toque algo mejor. Por ahí vi que apareció un legendario y era el de fuego y hielo. Así que ya sabemos que uno de los legendarios es el de fuego y hielo. Ok, otro de los legendarios que pudimos ver ahí era el one for all. Así que te puede tocar ahí. No sé si habrá pity para asegurarte que te toque algún tipo de personaje. Si llega, a ver, déjenos por los comentarios que me gustaría saber cuál sería el pity. Ok, me tocó Hellflame y es un épico. Me quedan 45 spins. No sé si seguir roleando o quedarme acá. Voy a jugarme y la voy a seguir. Si me llega a tocar otro épico, me lo replantearé y capaz que me lo quedaré. Ok, me acabo de tocar un legendario. No me arrepiento de nada. Este se me lo quedo. Vamos a probar una habilidad ahora. Con la Z hacemos picos de hielo. Es la habilidad que tenía el chico de antes. ¿Lo podemos escalar? No. Ok, vamos a hacer una misión de alguna persona por acá. Este héroe, por ejemplo. Estaba todo bloque ahí. Necesito nivel 30. ¿Por qué me pega el policía si no dice nada? ¿Qué le pasa al policía? Dejame. Basta, amigo. No te quiero hacer nada, policía. Dejame en paz. Este pide nivel 60. Ok, después de buscar tanto, pide encontrar al chico que es nivel 1. Está a la derecha del laboratorio, viniendo para esta parte. Está enfrente de esta cosa de ahí. Y de un corso verde. ¿Qué será ese corso verde? Es dinero. Supongo que será una misión. Aceptar la misión. Derrota a cuatro Night Wars. Ah, mira. Acá están los Night Wars. Los congelé. A tu casa, amigo. Uy, Rispis. Voy uno de cuatro. Y... Ahí te va. Se parece mucho a Grand Prix Online. Me recuerda mucho a eso. Sí, lo bloquearé bien. Sí, mirá. Lo dejé estuneado como en el Grand Prix Online. Ok, ya voy derrotando a tres. Tengo que derrotar más. Tengo que ver si consigo otra habilidad de estas. Pero primero... Por acá yo recuerdo que podía subir mis estadísticas. Voy a subir, por ejemplo, la de mi Quirk. Antes pegaba 11. Y ahora que le puse a seis puntos... Pego... Pego... 11. Mmm, raro. Ok, ahí subí de nivel a nivel 4. Y completé la misión. Ahora, mi reputación subió a héroe, ¿no? Sí, mira. Tengo 26 puntos de héroe. Ahora, ¿cómo funciona el tema de las stats? Me dan tres puntos por subir de nivel. Y, por ejemplo, si subo tres puntos acá... Ahora, en vez de pegar cinco por autoataca... ¿Cuánto pego? Pego cinco también. No entiendo muy bien cómo funciona el tema de subir las cosas. Ahora que lo subí un poquito más a nueve... Pegaré más. Sigue pegando 11. No es tú, Ño. Mira, acá hay otra misión. Esta es para nivel 20. O sea, tendría que hacer un montón de misiones de esas hasta subir a nivel 20. Me gustaría pelear con el Gnomu. Ok, acá está el Gnomu. Voy a intentar ganarle. Pero primero voy a ver la misión que nivel me requiere. Nivel 30 me pide matar al Gnomu. ¿Y si lo acorralo contra acá? Sí, sirve, ¿eh? Es que no parece como si le pudiera ganar porque... No se defiende ni siquiera. Voy a dejar de pegarle porque no creo que lo mate. Bueno, déjenme por los comentarios qué les pareció el juego. Si hay alguna cosa que ustedes hayan experimentado que les gustaría que yo haga dentro del juego. Y lo veremos en un siguiente episodio de este juego. Así que nada. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recomiendenme algún queer que les haya tocado y crean que es bueno. Y lo probaremos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!